Hola y bienvenidos a una update en español del pack vintage de Planet Coaster y antes que nada voy a hablar un segundo en inglés porque la mayoría de mi público de este canal es en inglés y como dije en español que este update lo voy a hacer en inglés para el Planet Coaster de la comunidad de Planet Coaster, incluso si no somos tan grande porque hay un montón de videos sobre cómo el pack funciona en inglés y tenemos John T, tenemos Delay Designer, tenemos Rudy Entonces, lo que sea, puedes verlos, probablemente son mucho mejor en inglés probablemente no son mucho mejor que yo, así que voy a hacer en español even though, even, even though, I'm still working with Parker Warner en inglés so don't worry, the next video hopefully will be soon with the Ben and Jerry's ice cream parlour in Parker Warner so yeah, I'm going to go back to Spanish eso he dicho que, básicamente, hay un montón de videos ya en inglés del update de Planet Coaster, del pack vintage entonces he dicho, eh, pues lo hago en español aunque el público en español de Planet Coaster no sea muy grande y hago algo un poquito diferente a todos los demás así que nada, vamos a ver cómo... he puesto todas las piezas, he puesto todo el pack gratu... porque el pack viene en dos... en dos... en dos tandas vienen de forma gratuita, vienen cosas de forma gratuita que he separado en este pack para que las veáis así que si no compras el pack vintage, eso te va a venir con el juego se va a descargar automáticamente si ya lo tienes y si compras el pack vintage, pues viene con muchas más cosas muchas cosas chulas y este es uno de los packs más interesantes aunque no sea tan grande como algunos de los otros tiene cosas importantes es muy raro y si habéis visto algunos de mis videos sabéis que valoro muchísimo la escala de los personajes de las cosas comparadas con... con... eh... la vida real, ¿no? porque la mayoría de objetos que hace Frontier son más grandes que la vida real y es una putada para construir y... pero lo van haciendo mejor cada vez la cuestión es que utilizamos el arquero el personajillo este de aquí para ver la escala real de... que es el único animatrónico en escala como los... los personajes los visitantes en el juego por lo tanto, utilizamos esto para hacer la escala de los sitios bien ¿qué pasa? que el pack vintage está basado esto sí que es verdad, está basado y como lo vais a ver en Luna Park, Dreamland y Steeplechase de la época de 1900 en... en... en Coney Island, en Nueva York y entonces la escala en ese... en aquel... en aquellos parques será muy grande entonces... hay cosas muy grandes aquí y son... y... 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 y es normal para el tipo de... de pack que es así que... bueno pues... como veréis tampoco lo quiero hacer el vídeo muy largo unos cuantos ribetes muy buen... eh... tamaño para utilizarlos en otras cosas todo se puede cambiar de color en este pack absolutamente todo es una pasada luego tenemos como... las piezas más venecianas como las llamo yo porque... eh... tanto Dreamland como Luna Park en Coney Island durante 1900 eh... que se quemaron eran parques que se... se han quemado o sea... se prendió fuego y ¡fum! adiós todo pero... tenían mucha tematización era... lo que podríamos llamar los primeros parques temáticos aunque no fueran del todo y... y... y tenían una... y tenían temática como veneciana muy chicago eh... durante la... la... eh... durante la época de la expo de 1900 eh... la expo mundial y esa expo marcó mucho para América la arquitectura porque utilizaron mucho... mucho... mucha arquitectura romana y griega en sus edificios y... y es muy Bioshock muchos... muchos lo recordaréis porque Bioshock Infinite eh... se basó en... en... en la expo de... de Chicago para hacer los edificios mucho ladrillo mucho... mucho templo griego como veréis y... y... Bioshock Infinite es un... para mí es un gran juego así que me encanta es... me encanta este tipo de tematización también tengo que decirlo es uno de mis... de mis favoritos eh... por... porque ese... ese... esa... cosa vintage siempre me ha encantado mucho como veréis... veréis muchos tejados victorianos muchos... muchos paneles de madera eh... muchos ladrillos muchas casas... caras gigantes de sonrientes y de payasos que a la gente le puede dar miedo esto está basado en Steeplech en algunas de las imágenes que tenía el parque de Steeplechase también en Coney Island eh... conocido por los caballos eh... la... 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 la montaña rusa esa que vas encima de caballos ¿sabes por qué era conocida? porque en aquella época las parejitas se abrazaban en los caballos y era una buena... una buena... excusa para abrazar a la chica que te gustaba no va de coña esto es de verdad hay un montón de documentales que... que os aconsejo que veáis luego me gusta mucho que hayan hecho varias medidas las medidas gigantes típicas de Coney Island y luego las... un poquito más pequeñas para que podamos trabajar con ellas como estos de aquí y eso está muy bien tejados muy art deco también muy Coney Island todo esto mucho framework de metal eh... este... este palo y estos... y estos frameworks de metal que ya con cosas que te venían con los estudios va a ser súper chulo otros... los palos estos los habéis visto en Main Street de Disneyland todo genial todo se puede recolorear esto va a venir genial para la Main Street que la gente haga más... eh... cúpulas esta vez con lucecitas las lucecitas tienen... voy a ponerlo de noche uy, 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 uy... eso es un... y como veis tienen... tienen lucecitas que se pueden cambiar también de color cosas más... cosas también interesantes como los postes vintage de las atracciones eh... ojalá hubiéramos tenido un gran carrusel en este pack no lo hemos tenido, no sé por qué porque le venía ni que pintado a este pack pero bueno luego por ejemplo tenemos una imagen muy curiosa del... del... payaso de King Coaster en payaso y es genial pero no está en el juego eh... y no está en el juego porque por lo que dijo Sam Dini eh... uno de los... eh... directores creativos del juego no está porque no les dio tiempo y yo supongo que muchos animadores estaban trabajando en Jurassic World Evolution cuando se hizo este pack y por eso no pudieron hacer el... el la mascota y es una pena bueno... mucha señalización de la época aquí puedes escribir, como no más eh... greco style eh... columnas y púpulas para hacer torres luego... todo esto, por cierto, todos estos objetos que he enseñado ahora son objetos que están fuera de la grid con lo cual podéis usarlos como os de la gana podéis... eh... entornarlos como os de la gana podéis girarlos 360 grados y estos son grid based con lo cual estos tienen que estar... eh... atacheados no se habla en español muchas palabras ya ni una mujer como se dicen pero está como atado a la... a la... a la grid azul esta famosa si queréis lo puedo... para que veáis esta grid son las paredes eh... estos dos palos podrían haber estado por separado por desgracia no lo están y luego iremos por unas piezas que no tienen ningún sentido que estén basadas en la grid los tejados también y tejados y... y arcos y eso no importa mucho pero cosas como los palos y los postes y todo eso... hubiera preferido que hubieran sido... eh... sin... 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 sin lo de la grid esto son... son piezas para... en el... la sección building del juego vale... y ahora las piezas que vamos a ver son las... en... 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 en las secciones scenery y la sección scenery tiene todas estas piezas empezando por algunas pequeñitas como... voy a dar al play ahora para que veáis que muchas están animadas Me encantan los pingüinos de madera Es una pasada El monito metálico Que le da el tambor Luego aquí tenemos un gazebo para hacer orquestas El gazebo bien entero Construido es una pena Porque podrían haberlo puesto por piezas Sé que estas columnas se parecen a Estas columnas creo Sí, bueno, no son exactamente iguales Deberían haberlo, sí Deberían haber hecho las piezas también por separado Para que podíamos construir nuestros propios gazebos ¿Se dice gazebo en español? Ni tengo ni idea Unas vallitas muy chulas Todo esto también se puede pintar de color Arcos iluminados Muy Coney Island Las nuevas luces que pueden ser de una ciudad Rollo española Con esas Farolas antiguas que hay en las ciudades españolas También los parques temáticos Y este incluso más antiguo aún Unos bancos también muy chulos Este banco es un poco Raro Pero bueno Tiene pinta de ser como los de las atracciones antiguas De madera y tal Las monedas rusas antiguas de madera Estos bancos son Este es un poco a lo mejor Demasiado moderno Para el pack Pero estos dos Sí que pintan muy vintage Luego las basuras Las basuras son geniales Las basuras son una pasada En mi opinión Tenemos aquí El coche El coche que te viene Con el pack Y este coche es nuevo Con estas ruedas Y se pueden poner las ruedas De otros coches Como no Pero está muy bien Porque es un coche de 1920 1930 Y pinta muy bien Para el pack Luego esto Que se puede utilizar Para el ¿Cómo se dice? Para las atracciones Se puede atachear Y se puede poner En los controles De las atracciones Y queda muy vintage Voy a decir muchas veces La palabra vintage Creo En este Unos Como unos macetos De De Bueno De piedra Porque mármol No es Sí son macetos de piedra Este tiene luces Y se puede poner Bueno Podrías poner art shapes Que emulen el agua O puedes poner Flores Que eso Vamos a hablar más adelante De las flores nuevas Que vienen Y son gratuitas Por cierto Luego tienes un montón De Como Cosas decorativas Para las paredes Arcos Y cosas así Estos Todos estos Esto se puede Pintar para que no Puedes pintar en colores Más pastel Para que no Vibre tanto La esta Porque son colores Muy vibrantes Y más pastel A lo mejor Queda mejor Para los edificios Pero es muy circo Muy Otra vez Muy Coney Island Muy vintage De aquella época También Pinta muy bien Para Si quisieras Hacer una recreación De It's a Small World Funcionaría Muy bien Porque estas cosas Están Ahí También Se utilizaron En la entrada De Luna Park En la antigua versión Figuras geométricas Arcos Maderas para ¿Cómo se dice? Para puestos Esto me encanta Esta madera Me encanta A los puestos El caballo De madera Precioso No se puede No han hecho Un gran carrusel Para poder tener Estos caballos En movimiento Es una pena Este Que es un billboard Pequeñito Que va a venir genial Para Esto se puede cambiar Esta imagen Esta venía con el Te viene con la pieza Pero puedes cambiarla Por cualquier otra cosa Aquí Y me encanta Porque Tiene un tamaño Muy pequeñito Y va a venir genial Para los restaurantes Para ponerme unos En los restaurantes Y todo eso Entonces Me mola mucho Todo lo que se puede utilizar Fuera de esto Me mola Luego tienes una puerta Que se puede abrir ¿Ves? En el otro tienes Las piezas de la puerta Por separado Que no se abren No se tiene movimiento Para que sí se abren Para hacer montañas rusas Y todo eso Luego aquí tenemos Unas letras Que están iluminadas De noche Y pinta genial También se puede cambiar El color Con lo cual Viene muy bien Y ahora vamos A las cosas más interesantes Del pack Y esas son Las cosas animadas Un artilujo Y un poco steampunk ¿No? Muy típico De las ferias antiguas Que se ponían Para Porque claro Como el vapor Era nuevo En aquella época Era como La gente Era ¡Oh! ¡Qué guay! ¿No? Esto se mueve No para Unos trapecistas Hay un montón Todos estos No son repetidos Son diferentes animaciones De trapecistas Y como podéis ver Hay un montón No Son animaciones Animatronics Pero a la vez Mismo tiempo No lo vamos a tomar Ya como animatronics Van a ser Para mí son Gente infinita Del entretenimiento Son como gente Trabajadora Que trabaja en tu parque Y siempre hace lo mismo Y no se mueven del sitio Pero ya no tienen Los famosos palos Que salen del culo Lógicamente Del trapecio Sería imposible Pero bueno Tenéis un tío Que hace esto Otro que se sujeta Y hace malabal No se como se llaman Trapecios Yo no lo se Pero esta muy chulo Tienes chicas y chicos Haciendo diferentes Esto se mueve Luego tienes unos Más largos De los que Hacen cambios Como en el circo Esto es una pasada Esto es Un trabajo de animación Muy 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 bueno La verdad Si porque no creo Que bote Un animatronic Y se enganche Mediante imanes Entonces esto Lo vamos a tomar Como personas De verdad Las puedes pintar Como queráis Tienen colores Muy pastel Esto Bo y Ed Que son los Relaciones públicas De Frontier Que son Que hacen Trapecistas Ellos han estado En una escuela De trapecismo O algo Le gustó mucho a Bo Por lo que nos ha dicho Y otra cosa Muy 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 chula Es el globo Y no se Cuanto va a tardar Pero tiene una animación El globo No es una atracción Que hubiera molado mucho Pero Pero tiene una No se va a mover Ahora me va a hacer la gracia Y no se va a mover Pero se mueve Y Bueno Ya volveré a él Vemos el órgano Que tiene musiquita Y se mueven las imágenes Este Órgano Se parece mucho Al órgano Que tenía Ed En el carrusel Mira Mira Está volando Está volando Está volando Y es súper chulo Porque se queda un rato En el aire Y luego baja Y cuando baja Y da contra el suelo Tiene la animación De frenar en el suelo Y es una pasada Es una pasada Así que Puedes Creo que hay un modelo Que han hecho ellos Que está En blueprints En el que el globo Tiene como una especie De entrada De atracción Y todo Aunque no se puede utilizar Por guest Pero es como Da la sensación De que sí que se podría No lo se puede utilizar Por los visitantes Pero Oye Mira Por lo menos La animación Porque yo creía Cuando lo sacaron Lo enseñaron En las primeras imágenes Del pack Era que volaba Y ya está O sea Se quedaba volando Y girando Y ya está Pero no, no Aterriza al suelo Y vuela Como si fuera una atracción De globo Y como no Los famosos Barbershop Quartet Cantando Una versión De la main theme De Planet Coaster En acapella Que Esto está muy chulo Esto es genial Esto Lo llevaban planeando Desde el principio del juego Porque vimos Un arte Unos conceptos De los personajes Aunque estaban vestidos De rojo y blanco Y no de estos colores Hace O sea Nada Buah Antes de que salga El juego Y nunca llegaron a estar En el juego Entonces los pedimos Los pedimos Y al final han venido En el Vintage Pack El problema es Que están sujetos A este escenario Y me molaría Tenerlos en una esquina Cantando ¿Sabes? Aunque fueron solamente dos Ya sé que los Un Barbershop Quartet Va de que De que Tienen que ser cuatro Pero mira Yo quiero poner dos o tres En una esquina O cuatro Pues me deberían dejar Yo que sé Le hemos pedido A Frontier Que si nos dan La posibilidad De que Pueda ser Sin escenario Para poder utilizarlo Nosotros de otra forma A ver si nos hacen caso Que ¡Ey! Suelen hacernos caso Pero no vendrá hasta Seguramente hasta Bastante tiempo Y ahora pasamos A los efectos Que vienen En el pack Que son muy interesantes Porque los efectos Son de jardín Y creo que muchos De ellos van gratuitos No sabría decirte Pero tenemos Unos fuegos artificiales Este No sé lo que hace Porque en este Gira Y ya está Vale Creo que lo puedo Descubrir Como hace algo Ah vale Es una fuente Es una fuente De toda la vida Y esto no sé lo que es Dice que es un encendedor De petardo Sparkle Firework No sé lo que es Un petardo Y luego los Special Effects Suelen ser En este pack Son de De jardinería ¿Y por qué son de jardinería? Pues porque en el En la versión gratuita O sea En la versión gratuita Del pack Han hecho un montón De flores y plantas nuevas Y es una pasada Ahora lo voy a enseñar Porque hay un montón Y para crear Tus propios jardines Ahora el juego es ¡Mua! De verdad Chefkis Como dirán Tienes Florecitas Tienes ¿Cómo se llaman? Los abuelillos Estos Que flotan Tienes Las flores de cerezo Muy japonés Para hacer jardines Muy japoneses Estos de árbol Luego tienes una cosa amarilla Que Está iluminada de noche No sé lo que es Pone No sé ni cuál Este no es Creo que es una de estas Sí, puede ser Falling No Este no es Glowdrops Parece pis ¿Se puede cambiar de color? Sí Se puede cambiar de color Brutal Lo puedes utilizar para lo que quieras No sé lo que es Pero lo puedes utilizar para lo que quieras Otra cosa muy chula Son las luciérnagas Porque hay bichos Hay efectos que son como bichos Estas son mariposas azules Eh, ¿se puede cambiar de color de las mariposas? No, estos son insectos No, estos son las abejas Que las abejas no salen mucho Porque me cuesta mucho verlas La verdad A ver si las podemos encontrar Una abeja Pues no veo casi abejas ¿Qué quieres que te diga? Pero sí que la he visto antes O sea, no es que esté bubeado Ni nada de efecto Sí que la he visto antes Pero no sé Es como que hay una abeja Estas son las Ah, mira, sí Puedes pintar las mariposas Qué curioso Vamos a hacerlas rojas Y ahora Las mariposas tienen que ser rojas Y ahora ya no veo las mariposas ¿Es uno de las mariposas? Ahí están Ahí está la mariposa roja Eh Estos son las luciernadas que por eso no se ven mucho de día y estos son no, ah las luciernas ah vale, grande, vale muchas luciernas si puedo luciernadas y estos son moscas no va de coña, son moscas esto es muy arqueroso, o sea esto si quieres poner un sitio lleno de de mierda o algo pero no para mi, un basurero en fin, mira, mira como como es genial, es genial la verdad es que si y vamos a las atracciones que es a lo que yo creo que la gente más interesa, estas son las atracciones que vienen en el pack vintage, no vienen gratis esta se llama Centrum lo cual si que tiene un problema y es que tiene como una especie de cosa para ponerle textos y billboards y Sam dijo, hay un billboard del tamaño de de la de la cosa esta, pues no o es más pequeño o es más grande hay frontier, esas cositas esos detalles luego tienes el hurricane, que es el scramble X, creo que se llamaba en el roller coaster tycoon no se como se llama en español muy, muy típico otra cosa muy típica esta es la versión muy antigua sin básicamente podrías tematizar la parte en medio para hacer lo que tú quisieras esta se llama loop tal loop es la versión antigua de esa atracción de que veías las fechas en los 90 que daba toda la vuelta y da un miedo que te cagas y te pones delante yo me puse en una y me acojoné vivo pero vivo porque parecía que me iba a morir tiene como una ventana de plástico y te juro que creía que se iba a romper era una pasada y había celo cinta de carrocero para enganchar cosas daba muchísimo miedo la feria da muchísimo miedo y luego tienes el test flight que posiblemente sea mi favorita de todas estas porque va muy mira mira tiene el cableado que se va enganchando como la de verdad y es una pasada es una pasada y se supone que cada cuando la gente entra los visitantes depende de la esta de miedo que tengan menean más el avión o menos así que mira otra cosa muy currada que más que más pues una montaña rusa una montaña rusa que está basada en el Scenic Railway de los Coney Island también creo que queda una en Gran Bretaña en un parque de Gran Bretaña por unos vídeos que he visto en internet y estas suelen tener un tío detrás del todo que es el que frena la atracción aquí no lo tienen me hubiera gustado que lo tuvieran pero básicamente se utilizaban para ser montañas rusas con mucho escenario alrededor que no fueran muy rápido es más este tipo de bajadas no las solían tener en la vida real me gusta que lo hayan puesto que frontiers de la opción pero no las solían tener solían ser las bajadas solían ser como estas vale en las atracciones de verdad iban y subían iban y subían no tenían mucho airtime básicamente pero lo que sí que había era había mucho como montaña falsa alrededor y túneles y muchas cosas que a la gente le gustaban en aquella época mucho bueno, nos sigue gustando porque una montaña rusa buen ambiente me decía esta de puta madre los bobsleds que esta versión de los bobsleds no es la que todos conocemos creo es una versión antigua y también hay en parques americanos ahora una versión más moderna que está que en vez de tener como bobsleds como el deporte los cacharros exactamente igual los bobsleds suizos es son aviones y por eso se llama twist and ah se llama twist and tosol pero creo que la montaña rusa se llama aces flight o algo así han utilizado pack vitoriano para hacer la la estación por cual es muy chulo creo que si entras de dormir esto es muy muy chulo esto es lo que se una de las cosas que se puede hacer con el vintage pack para que vean y si mira vamos a esto vamos a a estar encima porque vais a ver como va el movimiento se supone que la gravedad según frontier han dicho que la gravedad es correcta o sea que es es la que tiene que es que no está fijada a los raíles ni nada sino cuando pillas una una curva básicamente se da y si pillan mucha velocidad se pega un golpe contra el el bloqueo de arriba vale y la atracción va bastante bestia va muy bien si que tiene un problema y es que los raíles lo mínimo son 12 metros y para la sección de bobsleds no creo que haya problema porque creo que en la vida real no existe una versión menor de 12 metros tal vez pero en los raíles de madera también está esa esa cosa y es una putada para crear cosas interesantes pero bueno a ver si lo pueden arreglar en el futuro y va mejor y la vale y esto es todo lo que va en el pack pagado vale esto es todo lo que va en el pack que tienes que pagar en steam son 10 euros está muy bien y más si te gusta si tienes todos los packs te recomiendo que lo compres si no el de estudios está muy bien y este también y el de la el de adventure por todas las plantas que tiene nuevas pero bueno si no quiere bueno espérate espérate porque si que tiene si que tiene unas cuantas cosas de de pago no las he puesto ah bueno si que tiene otras cosas de pago perdón la la esta de chicles la máquina de chicles de bolas de chicle esto si que es de pago esto va en el pack vintage eh zoltan la figura esa que te da tu como se llama el la buena fortuna o la mala fortuna y creo que ves y puedes poner las los porcentajes de fortuna que te da de buena fortuna fortuna normal y mala fortuna entonces no se lo que cambiara eso en los guests pero mira se puede poner luego también tienes ah vale la máquina de chicles no tiene mucho pero bueno entonces vienen y compran el chicle y se lo llevan no se como sea animación de compra de de mascar chicle la verdad lo han puesto a currar luego este que tiene algo parecido en el puedes poner cuantas cuantas eh oportunidad tienen de ganar o perder en la máquina 500% es lo normal y para para coger peluches en esto y esta muy chulo pero esta es la versión vintage que también hay en versión eh gratis esta es la versión gratis que es la versión moderna la máquina es un poco más moderna y esto también viene en el pack gratuito que es para comprar bebidas y café creo que este es agua y zumos solo zumos bueno solo zumos este son bebidas refrescantes y esto es café con street coffee que este logo lo hice yo además con lo que estoy muy orgulloso de eso y que más viene en el pack gratuito pues vienen eh bueno vamos a ir a por las plantas primero vienen plantas y todas estas plantas son recorrobables vienen girasoles esto va a ser una pasada para montar tus propios jardines en el juego vienen como también en maceteros para alimentar no se cual de estos es nuevo y cual es porque a lo mejor estos o alguno de estos es viejo y luego vienen como eh maceteros de estos de de calle y esto también se puede utilizar de como para para que la eh como suelo para que la gente pise y están muy chulos el problema es que son son de grit entonces no tienes la libertad de hacer todo lo que quieras con ellos y eso es una putada que quita que te diga y más para estos que por ejemplo eh si porque no han puesto uno de uno para hacer un metro de jardín ¿sabes? porque yo lo hubiera preferido y y esto si lo pude si no estuviera grit base lo podría girar y poder utilizar este lado para crear mis propios jardines un poco más finos así que mmm bueno pero si las plantas están súper chulas eh los colores son los que ya vienen pues de mucho que se gira soles rosales viene de todo además creo que algunas de las plantas viejas como esta o esta le han puesto el nombre de lo que son de verdad begonia y viola que no las tenía antes antes me parecía que se llamaban plan flores y ya está y esto esto es una pasada esto es una verdadera pasada va a ser genial decorar los parques con esto ahora y que viene y que viene además pues también viene una montaña rusa gratis esta viene gratis y es la de y es el el la montaña rusa del ratón pero versión de madera no es la moderna y es la que estaba en en blackpool pleasure beach además esta como jaula brutal era la que venía en como venía atracción en blackpool pleasure beach que además la quitaron el año pasado y se ve que la han puesto en el juego porque eh porque el director del juego era súper fan era su montaña rusa preferida y como la quitaron dijeron quiero tenerla en el juego quiero tenerla en el juego y por eso la la pusieron así que aquí la tienes eh la gente cuando la vio en el en el en el en los videos que nos hicieron frontiers dijo uy es demasiado que pasa con los giros porque que ya va a estar que pasa que no nos van a dejar hacer los los giros como la montaña rusa de verdad uy 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 y no si que se puede lo he probado yo y si que se puede hacer los giros esto es cuando no tienes límites en el track puedo hacer estas tonterías pero si este es el giro máximo que puedes hacer que es exactamente igual que el de la vida real así que muy bien frontiers no tan bien en el bobsled pero en la gratuita está muy 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 bien y y algo muy sorprendente que nadie sabía hasta el último día era los soportes soportes para montaña rusa eh hay gente que es muy fan de montaña rusa fan de las coasters como se dice y y querían montar y solían quitar los postes que venían en el juego y poner los suyos propios con con las art shapes con con las figuras recordableables esas que había y ¡buah! pues a lo mejor una montaña rusa pues pesa pues a tenía como diez mil piezas al final porque todos estos postes tenían demasiadas piezas al final que ha decidido Frontier ha dicho ¿sabéis qué? os vamos a dar las piezas para que vosotros montéis vuestros soportes como os de la gana en las montañas rusas tienen las medidas que tienen todas las montañas rusas del juego o sea está las versiones pequeña grande muy pequeña depende de la montaña rusa tendréis que elegir uno cuando las sean muy fáciles de utilizar porque hay un botón que hace que se agarren a la pieza de abajo y esto por ejemplo esto se pone automáticamente en medio no tienes que estar jugando con el con el advanced eh gizmo tool para la herramienta de de movimiento avanzado para ponerla en el medio no no se atachean en el medio automáticamente es una pasada así que ole 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 un bravo bravo para frontier salvo por un detalle porque hacéis estos soportes los del wild mouse que sea que es porque ah de verdad al final algún detallito es que siempre es que siempre pero bueno eh también viene música nueva hay como 10 temas nuevos creo todos ellos son como modo carrusel música del que ya estaba anteriormente del juego como en la la canción principal y todo eso pero hecho en vintage que es la que estáis oyendo ahora de fondo porque es la que he puesto en el en el vídeo de fondo y pero hay muchas muchas melodías hay muchas muchas en modo carrusel son una pasada son una pasada y tienes que que escucharlas y luego también tienen hay un altavó eh están los sonidos que te vienen y hay como una radio de 1940 que suena como una radio antigua un avión biplano pasando por encima tuya eh que más tiene una calle a lo de con sonidos de 1920 es con un piano que se oye al fondo está todo muy chulo los sonidos son menos que en otros packs eso sí que es verdad pero muy buena calidad y bueno pues esto es el pack ojalá os haya gustado este vídeo y ojalá haya un vídeo pronto del parque warner que es el proyecto en el que estoy trabajando y si os ha gustado darle un like y y si no estáis y si no estáis suscritos pues bueno y os gusta os gustan los vídeos de mi canal pues oye suscribiros y darle a la campanita y todo eso venga adiós y y y y y ¡Gracias!